ojo con el 2026 columna de maría clara posada hace siete años en plena campaña por las elecciones presidenciales 2018 muchos tildaron de locos fatalistas y dramáticos a quienes sin reparo se atrevían a decir ojo con la brisa bolivariana el expresidente álvaro uribe dando cuenta de su gallardía política no escatimó en advertencia sobre el riesgo que corría el país aproximándose a las sendas del castro chavizo asimismo señaló el peligro que amenazaba a nuestra democracia de seguir adelante con la condescendencia que gracias a la paz de santos a la narrativa perversa inversión de las responsabilidades y a la negociación completamente amañada con los grupos que habían desangrado al país se había apoderado de nuestras instituciones su advertencia y la de contados voceros valientes que se sumaron tuvo efecto momentáneo en el país y aunque gran parte del buen pensamiento colombiano se plegó a la iniciativa electoral de gustavo petro firmando una tabla de mandamientos que hoy seguro recuerdan con algo de vergüenza los votantes nos pronunciamos en las urnas a favor de la libertad y la democracia inició el gobierno duque con un a una sensación similar a la fe del creyente en más de la mitad de los colombianos la esperanza duró poco llegó la pandemia la oposición incendiaria liderada por gustavo petro se apoderó de forma violenta en las calles los intelectuales del país legitimaron el vandálico estallido social un país asfixiado en el caos añoraba un cambio varias promesas incumplidas y una serie de decisiones timoratas y otras equivocadas allanaron el camino para que el peligroso proyecto liderado por gustavo petro se abriera a paso con el enano crecido y el riesgo palpitante nuevamente el expresidente lo advirtió ojo con el 2022 pero esta vez y en atención a múltiples variables de responsabilidad compartida que aunque esbozadas en el párrafo anterior no serán objeto de esta columna el riesgo se materializó y el 19 de junio de 2022 gustavo petro un ex combatiente del m19 resultó elegido como presidente en un acto que honraba la democracia el país en general asumió con generosidad el proyecto político al cambio entendiendo que así no había determinado la voluntad de la mayoría de los colombianos tecnócratas y líderes de oposición ofrecieron su apoyo para construir el consenso que debería establecer los no negociables en el trazado de los destinos de colombia la dicha duró poco y como en la ya famosa frase que varios meses después el mismo presidente entonaría siendo crónica y de una muerte anunciada su la crisis empezó a apropiarse de la agenda política del gobierno y en la nación el telón se corrió y empezamos a ver entonces no al gustado petro de campaña al que complice o ingenuamente habrían apoyado tantos bien pensantes sino al petro que sabíamos conocer y habíamos anunciado pero que en algún momento preferimos ignorar confiando en que al final nos tenía que unir el propósito del bienestar del país muy rápidamente los lanceros de petro admirador de castro y chávez el validador del régimen dictatorial de maduro el de pretensiones autócratas el que se alimenta del caos se develaron y nos encontramos con la colombia de hoy un país descuadernado intencionalmente en el que la libertad y la democracia están en riesgo fehaciente y donde los rezagos de resignación vemos que nuestros temores nunca fueron impundados ojo con el 2026 con el argumento palaz de fortalecer lo público en dos años de gobierno petrista y en medio de un estado casi que de letargo complementario nos han arrebatado la salud las pensiones la seguridad la autosuficiencia energética la prosperidad económica las capacidades individuales productivas a punta de subsidios esclavizantes la seguridad jurídica en dos años de gobierno petrista los pasaportes no funcionan dadián no recauda los medicamentos se agotan ojo con el 26 porque en tan solo dos años de gobierno en medio de escándalos millonarios de corrupción mientras ponen el aparato del estado al servicio de los delincuentes como en el caso de la unp ofreciéndole además impunidad nos está robando la libertad las posibilidades de futuro y ese orgullo que nos había regresado por sabernos colombianos hoy gracias al respaldo civil y no de quienes de algún modo se lucran de los excesos de esta administración y que en venezuela les llaman los enchufados este gobierno aludiendo a la libertad nos conduce a la supresión de las nuestras individuales aludiendo a la igualdad nos conduce a la satanización del empresario y a la dependencia del estado aludiendo al bienestar social y ambiental nos conduce a la debacle económica aludiendo al cambio y a una tal deuda ancestral o social al fin de la democracia